El Queen Sakari y el grupo Cumbia Love Cumbia Love, Cumbia Love La magia de la cumbia Cuando estés con él dile, cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo, dile 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 Quiero que te sigas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo Quiero seguir sufriendo cariñito Será mejor que esto de mí Y seguimos haciendo historia Con mi chamaco, mi ciudad es la cabra Sonido de ser Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que no lo quieres, cuéntame Dile que sabe a quien quieres Dile, dile que sabe a quien amas Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntame Dile que sabe a quien quieres Dile, dile que sabe a quien amas Dile, quiero que te sigas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Será mejor que esto de mí ¡Cúmbiala, cúmbiala, cúmbiala! ¡Cúmbiala, cúmbiala! ¡Cúmbiala, cúmbiala! ¡Cúmbiala!